Les voy a cantar una canción que yo presté con el jurado, el indicador, pero pues no se las he cantado, es El Regreso. Mucho cariño. Caballando al lobo de mis lejanos recuerdos, de regreso a la tierra volví a mis seres, caballando al lobo de mis lejanos recuerdos. Y al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el pensamiento de su heredad primera, que lindo es volver al hogar nativo, y poder recordar con los viejos amigos de a tu infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel. Caballando al lobo de mis lejanos recuerdos, de regreso a la tierra volví a mis lejanos recuerdos, y en la torre del pueblo, mil campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar, que cruzarme el cielo con las notas de mi cantar.